La próxima tecnología, maestros, que va a adquirir el profesor Santos para sus acompañamientos y estudio guiado. A ver. Ya no será a través de Zoom. Ahora será a través de hologramas. Ah, ya te vas a ir al... Hologramas. Me voy a poner acá y vamos a ver mi proyección en un espacio tridimensional. ¿Ok? Si yo vengo por acá y me coloco aquí, ahora me están viendo ahí en el holograma y se ve impresionante. Estuve viendo varios demos de esto. Me imagino esto para videollamadas, conferencias, anuncios panorámicos, donde puedes proyectar tu persona en una pantalla como esta de HoloConnects y poder tener conversaciones prácticamente uno a uno. Solo necesitas un fondo blanco y ya. Está muy cool esta tecnología de holograma y estoy bastante impresionado con cómo ha estado funcionando. Entonces, creo que ya estamos en el futuro. ¿Qué tal? A ver, a ver, a ver, pero ¿qué utilidad le darías? Pues nada, que te vean en 3D. Está genial. Nada más, maestro, les digo, su acompañamiento va a costar como 10 mil dólares para que les manden su cajita a ustedes. Se siente más cercano. Ya no es en la pantalla, sino ya es más cercano. Y sobre todo el estilo que estoy tratando de adquirir ahorita, que es con el iPad de pie y estar haciendo los videos de pie. No sé, me gustó la idea y por hacerle una introducción al TikTok, no te compliques mucho. O sea, no sabes qué, en qué funcionaría más a las, a las, este, relaciones a distancia. Ah, ok. Ok. Porque yo no lo había pensado desde esa perspectiva. Yo me lo estoy pensando y dije, a ver, ya no había como, habrá como tantas excusas, sino ya le llamas a tu pareja, ¿no? Y ya le dices, vamos a tener un poquito de acción, ¿no? Y ya, ya se va a ver más real. Ok. Nunca viste la película de El Demoledor, donde salía Sylvester Stallone y salía en una ciudad futurista, que lo habían congelado a él durante un tiempo y llega el futuro. Y que, en este caso, ese tipo de relaciones de contacto, las relaciones sexuales, era a través de unos cascos. Y es algo muy similar a lo que tú sugieres para estos hologramas. No, pero yo decía, a la distancia, ahí estaban uno frente al otro y se ponían el casco y no.